La Dancha del Dizazo Vámonos a bailar señores, dice Esto es La Dancha del Dizazo Esta noche Ya daremos un 12% a la gente del sonido Jackson Ayer nos vemos el último aniversario La gente de Trampatorni TV presente Vamos a mandar un saludo bien especial esta noche Trampatorni TV Productions Radio Plataforma, ya nos vemos el 24 Todo confirmado, sí señor Porque Hidalgo produce Esta noche nos vamos Hasta la casa del Trampatorni TV La gente que nos acompaña esta noche Vamos a mandar un saludo bien especial Para toda la gente del Boxa Ya se está suscribiendo mi compadre Ese famoso Mochilitas La gente del sonido Crecistar Oye como dice Que suene, que suene, bolos Esta noche de Trampatorni TV Esta noche de Trampatorni TV Ayer nos vemos el próximo cuarto aniversario Todo gobierno, señores, el aniversario El aniversario del aventurero La gente del sonido Jackson Mi compadre Sonido Mr. Pato, la música patera Vámonos La gente del sonido Vanidoso Mi compadre Javier Cruz Es como el Caribe Y mi compadre Sonido Scrappy Todo confirmado, ya nos vemos el próximo 24 24 de octubre Suave Esta noche, señores Se llama, se titula La donza de los sapos Vámonos 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 Esta noche para La gente de los barrios altos La gente del bonito sonido destructor Allá nos vemos a los 15 años Allá en Santiago Tlapagoya Próximo mes de junio Próximo 27 nos vamos A Guadalupe, Tlaxco, Tlaxcala Allá con todos los galleteros ¿Cómo dicen? Y ahí llegó Trampatorni TV Toda la banda de la sesión 314 De esos panchos casi sí El doño el pantis Toda la banda Oye, ¿cómo dicen? El saludo en especial esta noche Para toda la banda de San Miguel de Allende, Guanajuato Oye, ¿cómo dicen? Esta noche, señores Estamos al 100% Oye, en la cabina del aventurero Y claro que sí Que tome